Mi querido candidato triunfador, reunido con todo el Comité Ejecutivo Nacional que te manda felicitar Pues agradecerle a la militancia, a los simpatizantes, a todos aquellos que creyeron en una propuesta de gobierno Como la que hizo Quirino Ordaz y a cumplirle a los sinaloenses, eso habla de la calidad política tuya Y sobre todo de que pues triunfó la dosis de puro Sinaloa Pues ya los sinaloenses tomaron sus decisiones, se acabaron las discusiones y todos nos tenemos que poner a trabajar Eso es lo que quiere la gente, eso es lo que quieren los sinaloenses, lo que quieren los mexicanos, que nos pongamos a trabajar